Bienvenidos a Crochet Builder. Hoy vamos a realizar este elegante bolso que pueden realizar cada uno en la dimensión que desee. Vamos a comenzar con una base en puntos cadenas. Pueden realizar la cantidad de puntos cadenas según la dimensión del bolso que desee realizar. Vamos a continuar todo el trabajo en puntos bajos. Una vez que realizamos el detalle del fruncido, completamos el último nivel en punto cangrejo. Al final del trabajo vamos a colocar una manija en cordón rumano. El tutorial de este cordón lo van a encontrar en el margen derecho y pueden ir adelantando el trabajo. En mi caso tengo realizado el cordón rumano de 50 centímetros. Las dimensiones de este trabajo son las siguientes. 32 centímetros de base, 22 centímetros en la parte superior, 20 centímetros de altura en nuestro bolso y 50 centímetros de manija. Vamos a utilizar como material lana semigrueso, aproximadamente una madeja de 150 gramos, pero según la dimensión de cada uno puede variar esta cantidad. Pueden utilizar además cualquier material que desee cada uno. Vamos a utilizar como ganchillo un ganchillo 5 milímetros. Necesitamos aguja de lana, tijera y algunos marcadores de puntos. Vamos a iniciar nuestro trabajo realizando puntos cadenas. Ustedes pueden realizar la base de nuestro bolso en cualquier cantidad de puntos cadenas que deseen. En mi caso esto es un pequeño ejemplo, entonces vamos a comenzar con 14 puntos cadenas. El ejemplo original está iniciado con 36 puntos cadenas. Vamos a comenzar nuestro nivel 1 trabajando una cadena como altura de nuestro punto bajo y vamos a trabajar nuestro primer punto bajo en el segundo punto cadena comenzando desde este último. Entonces salteamos este último en el segundo, trabajamos un punto bajo y a partir de ahora vamos a trabajar un punto bajo en cada punto hasta llegar al final de las cadenas. Estamos llegando al final de las cadenas, en este último punto cadena vamos a trabajar tres puntos bajos en el mismo punto. entonces hacemos 1, 2 y 3 puntos bajos en el mismo punto que es el último punto cadena y de esta manera nos dimos vuelta hacia el otro lado de nuestras cadenas. Ahora nuevamente vamos a volver al inicio de nuestras cadenas trabajando nuevamente un punto bajo en cada punto hasta llegar al primer punto que hemos comenzado esta primera vuelta. Llegamos aquí al primer punto cadena donde hemos trabajado un punto bajo. Aquí en este mismo punto vamos a realizar 2 puntos bajos más para completar 3 puntos bajos en este mismo punto. Entonces trabajamos 1 y 2 puntos bajos con el primero tenemos 3 puntos bajos en este primer punto cadena. Ahora hacemos un punto deslizado para cerrar esta primera vuelta. De esta manera hemos finalizado nuestro primer nivel realizando un punto bajo en cada punto excepto en el primero y en el último que tenemos 3 puntos bajos y 3 puntos bajos en cada extremo. Antes de iniciar con el segundo nivel vamos a colocar marcadores de puntos observen, en estos 3 puntos bajos que tenemos aquí en el extremo en el primero vamos a colocar un marcador de puntos para indicar que aquí comienzan nuestros 3 puntos del extremo. Lo mismo vamos a trabajar aquí observen, el primer punto bajo y los dos últimos forman los 3 puntos bajos de este extremo en el primero de estos 3 puntos bajos vamos a colocar un marcador de puntos para indicar que aquí comienzan los 3 puntos bajos de este extremo. Entonces hemos colocado marcadores para indicar dónde comienza cada extremo. Ahora vamos a comenzar con nuestro segundo nivel. Vamos a iniciar el segundo nivel levantando una cadena como altura de nuestro punto bajo y vamos a trabajar un punto bajo en cada punto hasta llegar al marcador de puntos. recuerden que el marcador de puntos indica dónde comienza la curvita que tenemos 3 puntos bajos en el último punto. Llegamos al marcador de puntos aquí comienzan los 3 puntos bajos de este extremo aquí es donde vamos a iniciar con nuestros aumentos. en cada punto de estos 3 puntos bajos vamos a trabajar un aumento entonces quitamos el marcador y vamos a trabajar 2 puntos bajos en este primer punto donde teníamos el marcador hacemos 1 y 2 puntos bajos en el mismo punto ahora vamos a colocar nuestro marcador en el primer punto del aumento que hemos trabajado aquí en el primer punto colocamos el marcador para indicar que aquí comenzamos con nuestro aumento a continuación en el segundo punto también trabajamos aumento luego en este tercer punto de la curva también vamos a trabajar aumento de esta manera hemos trabajado 3 aumentos en esta curva de este primer extremo ahora vamos a volver realizando un punto bajo en cada punto hasta llegar al siguiente marcador llegamos al marcador en estos 3 puntos bajos que forma esta curva también vamos a trabajar 3 veces aumento entonces vamos a trabajar aquí en el punto donde teníamos el marcador un aumento y en el primer punto bajo vamos a colocar nuevamente el marcador para indicar que aquí comenzamos con nuestro primer aumento en el segundo punto en el segundo punto también vamos a trabajar aumento ahora llegamos al primer punto del nivel 2 donde ya hemos trabajado un punto bajo entonces solamente nos queda por completar con un punto bajo para completar el aumento entonces aquí trabajamos un punto bajo y el primer punto bajo forman dos puntos bajos en el primer punto ahora hacemos un punto deslizado en el primer punto y de esta manera completamos nuestro segundo nivel ahora vamos a iniciar con nuestro tercer nivel también trabajando 3 veces aumento en ambos extremos vamos a iniciar nuestro nivel 3 levantando una cadena trabajamos a partir de este primer punto un punto bajo en cada punto hasta llegar al marcador llegamos al marcador de puntos llegamos al marcador de puntos aquí en esta curva nuevamente vamos a trabajar tres veces aumento pero esta vez intercalando con un punto bajo vamos a hacer lo siguiente en este primer punto donde teníamos el marcador hacemos un aumento entonces trabajamos dos puntos bajos en el mismo punto luego en el siguiente hacemos un punto bajo a continuación en el siguiente punto trabajamos nuevamente aumento es decir dos puntos bajos en el mismo punto continuamos en el siguiente punto con un solo punto bajo por último en el siguiente punto trabajamos nuestro último aumento que es el tercero y en el siguiente ya comenzamos con un punto bajo en cada punto ahora vamos a trabajar un punto bajo en cada punto hasta llegar al marcador llegamos al marcador ahora a partir de este punto donde teníamos el marcador vamos a comenzar con nuestros aumentos en este mismo punto vamos a trabajar nuestro primer aumento continuamos con un punto bajo luego trabajamos nuestro segundo aumento continuamos con un punto bajo y por último en este último punto trabajamos nuestro tercer aumento y aquí finalizamos la vuelta 3 realizando un punto deslizado en el primer punto bajo y de esta manera finalizamos nuestro nivel 3 aquí vamos a finalizar nuestro trabajo de aumento y a partir de la fila 4 vamos a trabajar un punto bajo en cada punto manteniendo la cantidad de puntos entonces levantamos una cadena y vamos a trabajar un punto bajo en cada punto hasta completar toda la vuelta llegamos al final de la vuelta 4 vamos a trabajar un punto deslizado en el primer punto bajo y aquí finalizamos el nivel 4 a partir de ahora vamos a repetir el trabajo de la vuelta 4 de hacer un punto bajo en cada punto hasta llegar a la altura deseada de nuestro bolso cada uno va a realizar la cantidad de niveles necesarios hasta llegar a la altura deseada en mi caso voy a trabajar hasta llegar a 20 centímetros aproximadamente volvemos cuando tengamos la altura necesaria tengo de esta manera avanzado el trabajo hasta el nivel 40 actualmente tengo 20 centímetros de altura y la base iniciado con 36 puntos cadenas formaron 32 centímetros de ancho entonces teniendo esta dimensión de 20 por 32 vamos a comenzar ahora el trabajo de fruncido de nuestro bolsito ustedes según el ancho que tenga cada uno cuentan la cantidad de puntos y vamos a colocar un marcador de puntos en el tejido de adelante y un marcador también en el tejido de atrás de esta manera colocamos la ubicación del fruncido que vamos a realizar ahora teniendo como centro este marcador de puntos vamos a realizar un fruncé doblando 3 puntos hacia la derecha ubiquen entonces 3 puntos a la derecha y 3 puntos más y tomamos de esta manera con la mano y vamos a doblar nuestro tejido así 3 y 3 lo mismo hacemos del lado izquierdo 3 puntos hacia la derecha y nuevo 3 puntos más doblamos hacia el centro y de esta manera logramos el fruncido de este tejido de adelante ahora vamos a colocar un marcador para sujetar este fruncido así queda el fruncido del lado del frente luego vamos a dar vuelta y lo mismo vamos a realizar con este lado vamos a contar 1, 2 y 3 puntos hacia la derecha y 3 puntos más tomamos con la mano y vamos a doblar así lo mismo contando desde el marcador 1, 2 y 3 1, 2 y 3 doblamos estos 3 y 3 para que quede el fruncido enfrentado de esta manera y colocamos nuevamente un marcador para sujetar este fruncido volviendo al inicio de este lado ahora vamos a trabajar un nivel de puntos bajos y con este marcador sujetando este fruncido vamos a trabajar junto el fruncido en este nivel de puntos bajos entonces retomamos nuestro punto por donde hemos dejado y vamos a trabajar el nivel de puntos bajos para asegurar el fruncido vamos a comenzar vamos a comenzar nuestra vuelta de puntos bajos levantando una cadena y vamos a trabajar un punto bajo nuevamente en cada punto hasta llegar a la parte central donde vamos a realizar el fruncido llegamos a la parte central donde tenemos el fruncido observen voy a tomar el primer fruncido aquí tenemos como una zeta doblado vamos a tejer todo junto para realizar este efecto de fruncido colocamos el ganchillo en el primer tejido en el segundo y en el último también de esta manera observen tengo enganchado el ganchillo en las tres partes y hacemos un punto bajo tomando todo junto vamos a continuar de esta manera colocando el punto hacia adelante hacia la segunda parte y en la tercera parte también la segunda parte y ahí tomamos todo junto y hacemos un punto bajo nuevamente en el último punto colocamos el ganchillo y de esta manera enganchamos todo junto y hacemos un punto bajo y entonces tejimos todo junto las tres partes de la zeta de esta manera ahora voy a sacar los marcadores ahora vamos a realizar lo mismo con esta parte del fruncido vamos a tejer todo junto la parte de adelante la parte de atrás ahí enganchamos todo junto y hacemos el punto bajo colocamos en las tres partes del fruncido y hacemos el punto bajo y hacemos el punto bajo una vez que tenemos realizado el fruncido vamos a continuar nuevamente realizando un punto bajo en cada punto hasta llegar hacia el otro lado donde tenemos el siguiente fruncido llegamos nuevamente al centro del siguiente lado aquí tenemos el nuevo fruncido vamos a trabajar nuevamente tomando las tres partes del tejido para lograr este efecto del fruncido y trabajamos el punto bajo colocamos el ganchillo en el tejido de adelante en el tejido central y en el tejido de atrás así y trabajamos el punto bajo y así sucesivamente hasta completar todo el fruncido una vez que completamos el fruncido vamos a completar toda la vuelta trabajando en punto bajo hasta completar toda la vuelta llegamos al final de esta vuelta vamos a realizar un punto deslizado en el primer punto bajo y aquí completamos nuestra anteúltima vuelta realizando el fruncido en la parte central de cada lado ahora en este último nivel vamos a trabajar punto cangrejo levantamos una cadena y el punto cangrejo es trabajar un punto bajo pero en el sentido contrario en lugar de trabajar el punto bajo de derecha a izquierda vamos a trabajar desde izquierda hacia la derecha vamos a trabajar en este sentido entonces una vez que tenemos el punto bajo colocamos el ganchillo en el siguiente punto de esta manera traemos la hebra hacia arriba y trabajamos un punto ahora colocamos el ganchillo en el siguiente punto hacia la derecha traemos la hebra y trabajamos un punto colocamos el ganchillo en el siguiente punto hacia la derecha traemos la hebra y trabajamos un punto y así sucesivamente hasta completar toda la vuelta llegamos al último punto de nuestro último nivel de punto cangrejo cortamos la hebra y vamos a esconder esta hebra final dentro del tejido tenemos finalizado de esta manera el tejido principal ahora queda libertad de cada uno como decorar este bolsito para realizar correa manija o bien pueden utilizar como bolsito de mano utilizando así con un imán en la parte central en mi caso tengo adelantado el trabajo con un cordón rumano de 50 centímetros vamos a colocar esta manija de cordón rumano en ambos extremos de nuestro bolso de esta manera para que quede como bolsito de mano entonces vamos a utilizar una aguja de lanas para coser esta manija de cordón rumano para colocar en ambos lados de nuestro bolsito entonces en esta parte donde finalizamos el trabajo vamos a colocar la misma manija para finalizar nuestro trabajo entonces vamos a coser de esta manera con la ayuda de aguja de lanas cada extremo en nuestro bolso vamos a coser de esta manera punto por punto finalizamos entonces de esta manera nuestro trabajo de hoy tengo colocado la manija en ambos extremos de nuestro bolso y aquí queda finalizado nuestro trabajo espero que el trabajo de hoy les haya gustado que lo puedan aprovechar la próxima clase volvemos con otra idea nueva muchísimas gracias